Mano hermosa, blanca mano, al contar de mis amores Págame al trozo verano, con tus risos y tus flores Poca seductora, poca, que hay una rueda con dulce respeto Págame al mar que te invoca, con tus sonrisas y con tus besos Ojos grandes, negros ojos, los que han sido mis quebrantos Pagaréis a mil despojos, con las perlas de tus llantos Poca seductora, poca, que hay una rueda con dulce respeto Págame al mar que te invoca, con tus sonrisas y con tus besos ¡Gracias por ver el video! Ojos grandes, negros ojos, los que han sido mis quebrantos Págame al mar que te invoca, con las perlas de tus llantos Poca seductora, poca, que hay una rueda con dulce respeto Págame al mar que te invoca, con tus sonrisas y con tus besos Págame al mar que te invoca, con tus sonrisas y con tus besos Págame al mar que te invoca, con tus besos